¿Cómo están? Hoy vamos a ver cómo funciona la tienda de Amazon y cuál es la relación con sus vendedores. Pareciera obvio porque todos los que vendemos en Amazon pensamos que todo el mundo sabe cómo se comporta el Marketplace o cómo se comporta Amazon dentro de su e-commerce, ¿verdad? Pero no, no es tan obvio. Entonces hice unas diapositivas así súper chéveres, digamos, que cómo funciona, así como con varias preguntas, cómo funciona este sistema de venta de Amazon. Digamos que Amazon tiene un complejo sistema, ¿cierto?, de venta a través del cual comercializa productos de vendedores y también bajo el mismo paraguas, o sea, bajo el mismo, bajo marca propia. Entonces uno de los operadores de e-commerce que mayor volumen de datos de vendedores maneja es Amazon. Obviamente, y la comisión que, pues, carece, obviamente, o cree que puede utilizar para competir con sus proveedores más pequeños. Ellos, digamos que es como una incertidumbre para los que vendemos en Amazon porque decimos, bueno, y si Amazon le da por vender este producto que yo vendo bajo su propia marca, pero vamos a despejar varias duditas por allí. Los saludo. Muchas gracias a todos los que se conectan. Perfecta. Termino de contestar esta preguntita que coloqué aquí en pantalla, o sea, cómo funciona este modelo de, o este sistema de ventas. Amazon divide su tienda en dos partes, miren. Por un lado está como el negocio minorista, o sea, donde compra productos a terceros y los vende bajo su propia marca, bajo la marca de Amazon. Y por otro lado están, digamos, las empresas que comercializan productos, las empresas o las personas naturales, como tú o como yo, que comercializan productos directamente, pero a través de este gigante del comercio electrónico, de este e-commerce. En este caso, las empresas o personas naturales, como tú o como yo, podemos optar por usar la logística de Amazon o nuestra propia logística. Si, digamos, yo tengo un warehouse o yo tengo un centro logístico de distribución o yo tengo mis propios, digamos, como transportistas y esto definido, yo lo puedo utilizar. Si, por el contrario, no tengo cómo despachar el producto, no tengo ni idea de cómo funcionan los envíos, Amazon me presta su logística de distribución para distribuir mis productos. De nuevo, los saludo a todos los que se conectan. Voy a colocar por aquí otro tema chévere, interesante. Ya les expliqué. Sí, Amazon tiene Amazon. Ay, se me fue ahí como una M, miren. Pero es Amazon. Aquí estamos así como esa ortografía, pero bueno. Amazon tiene su propia marca. Sí, Amazon tiene su propia marca. Pero pues esto no nos, o sea, no nos debe como alarmar porque es que hay millones, millones de referencias, de productos. Por el contrario, debe ser una oportunidad grandísima donde nosotros con nuestros productos, con marca propia, podamos salir adelante y podamos, por qué no, como le pasó al dueño de Zapos en su momento, que fue una marca propia y Amazon le compró por más de 2 mil millones de dólares su marca, ¿sí? Podemos crecer y podemos empezar a vender, por qué no, nuestra marca Amazon para que ellos nos vean como una gran oportunidad. Amazon sí tiene su propia marca. Tiene su propia marca. Y pregúnteme, y perdóneme por ese Amazon con M y no con M. Acá, a ver, ¿qué porcentaje, qué porcentaje de venta supone cada negocio? O sea, en Amazon. Miren, esta es una pregunta interesante porque me refiero como al tema del porcentaje de Amazon, la marca de Amazon. Y es tan solo del 1%. El 1%, miren. Solo el 1% de todas las ventas globales de Amazon corresponden a los productos de sus marcas. El 1%, el 1%. Mientras que más de la mitad de todos los productos que se venden a través de Amazon son de la parte del marketplace. El marketplace que conocemos de Amazon como tal. Así que, pues, por ahora siento yo que no hay que alarmarse mucho con este tema. Y otro tema que me preguntan o que uno se puede hacer con Amazon. Y yo no sé qué fue lo que pasó aquí con este corrector de Amazon. ¿A qué datos tiene acceso Amazon con M? O bueno, hasta chévere porque el algoritmo pueda que no me detecte este tema de Amazon con M y no piense que estoy utilizando como su marca registrada, qué sé yo. Entonces, bueno. ¿A qué datos tiene acceso Amazon? Amazon gestiona, mejor dicho, todas las transacciones de miles de empresas. O sea, por lo que tiene acceso a millones, a millones de datos de estas ventas. Entonces, estas fuentes obviamente explican cualquier cadena. Puede ser, puede saber cuántas unidades de yogures, si de una marca se han vendido, por ejemplo. Pero, o sea, es decir, tienen acceso a toda la información. Y quien tiene la información, pues, tiene el poder. Ese es uno de los puntos complejos con Amazon. Porque Amazon no, digamos que no te permite a ti como vendedor, tener esa comunicación directa con el cliente. O sea, tú no puedes tener, o sea, tú no sabes en realidad cuáles son los datos de tus clientes. Los clientes son de Amazon y la tienen clara. O sea, porque para uno comunicarse con el cliente, o sea, está dentro de las políticas de comunicación. O sea, puedes violar esas políticas tan solo por el hecho de... Antes no sé si se acuerdan que uno intentaba colocar como una tarjetita dentro de la cajita alusivo a, al menos, si se comunica conmigo, a mi correo electrónico. Puedes obtener un descuento del tanto por ciento, qué sé yo. Esa está considerada como una práctica, una mala práctica hoy en día en Amazon y te pueden cancelar la cuenta por eso. Y también si intentas como llegar a ese cliente. O sea, solamente se abre un chat de comunicación, pero avalado por Amazon, si hay una especie de devolución de producto. Pero es Amazon allí el que hace ese puente de comunicación. No es que te vaya a dar el teléfono directo del comprador o de ese cliente como tal. Yo los saludo, saber de dónde me saludan, de dónde se conectan. Y muchas gracias por estar ahí tan lindo, es todo súper chévere. Bueno, básicamente, digamos que hoy quería contarles un poquito. O sea, es que regresar como al tema de redes. Saben que se me ha dificultado bastante. No sé qué le pasó a esta pausa forzosa desde el momento en que me cancelaron la cuenta. Hace más de un mes pasó eso. Y no sé si, no sé qué pasó. Díganme ustedes qué creen que pudo haber pasado que estoy como tan desconectada de las redes sociales. No siento esa familiaridad como que sentía antes, como que me desconectaron alguito de por acá del cerebro y como que dijeron, no, Johanna, no sé cómo llegar de nuevo. Les cuento, eso es como una infidencia. No sé cómo llegar. Pero bueno, pues es paso a paso, ¿cierto? Tomando acción, haciéndoles un recorderiz de qué, cómo funciona, todo el modelo de ventas en Amazon, cómo puede haber una gran oportunidad para poder comenzar incluso ahora mismo, nunca es tarde. Les recuerdo el nuevo modelo que tengo de manejo de marca propia, pero con proveedores locales en Estados Unidos, proveedores chinos dentro de los Estados Unidos, lo cual acelera de una manera gigante los procesos de entrega, de llegar con el producto a las bodegas de Amazon un poco más rápido. Tengo un centro ya de logístico, de preparación de productos donde podemos hacer empaquetados, podemos, digamos, como generar un poco más de innovación. Obviamente no estoy inventando la rueda, ¿cierto? Pero sí me siento muy orgullosa de manejar paquetes de productos que en su momento se vuelven innovadores porque viene siendo un único listado que usualmente no se ve en Amazon con varios productos que se complementen, ¿sí? Para que me entiendan un poco, por ejemplo, si estamos hablando de una chaquetica deportiva que venga con su sudadera, o por qué no con un bolso o un outfit, si estamos hablando del tema de ropa o si estamos hablando del tema de belleza, cómo se complementan, no sé, sombras con labiales, con brochas y demás, y cómo hacer paquetes únicos, ¿verdad? Con todo el tema también de tecnología, hay muchas cosas que se pueden complementar y lo mejor del tema es que no necesitas comprar cantidades alarmantes de productos, sino que podemos empezar con muestras, con muestras, o sea, es decir, podemos empezar desde 50 unidades de producto, desde 50 unidades de producto, imagínense ustedes, simplemente nos damos la curva del aprendizaje, hacemos el proceso, aprenden un poquito de la plataforma, no se sobre estoquean y pues todo esto tiene igual un costo, o sea, tiene un costo de enseñanza, de aprendizaje, de poner en marcha el negocio, no quiero pues darle muchas alas en el tema, pero pues estoy, o sea, este acompañamiento, digamos que tiene un costo, yo te invito a que me contactes por DM, para yo poder darte a vuelta del mismo DM, la propuesta comercial de cuánto cuesta este acompañamiento, donde conmigo y con mi equipo de trabajo, ya tengo equipo de trabajo, a veces pues la gente quiere, obviamente que yo esté allí 2000% en presencia, pero pues esto es un modelo que ya está grande, que estamos varios especialistas trabajando de la mano para poder dar la respuesta oportuna a mis clientes, y entonces ese es el modelo de trabajo, ¿verdad? Hacemos acompañamiento, listamos productos, conseguimos proveedores locales en Estados Unidos, con precio China, armamos empaquetados, así tengo un centro logístico de preparación, despachamos a Amazon por dos modalidades, si queremos empezamos con FBM, donde la logística de distribución, o sea, donde nosotros mismos o mi centro de preparación despacha, al siguiente final, o si quieren, hacemos por FBA, que es que Amazon se encargue de la logística de distribución, hacemos llegar las unidades a las bodegas de Amazon, y Amazon se encarga de la logística de distribución, como quieran quiero, y bueno, gracias, gracias por estar ahí siempre, por escucharme, por estar atentos, por no me he perdido del todo, o sea, me he perdido por un tema loco con mi cerebro, no logra volverse como a conectar dentro del tema, pero estoy trabajando fuertemente en casita, en familia, o sea, estoy enfocada, terminando de desarrollar los proyectos con varios clientes, que ya estamos lanzando para esta temporada de sembrina, para esta temporada de Black Friday, pienso yo que todavía estamos a tiempo con esta modalidad de los productos dentro de los Estados Unidos, así que está muy bien, yo pienso que todavía tenemos oportunidad, y bueno, así con esta diapositiva me despido, ¿cómo funciona? ya saben un poco cómo funciona la tienda de Amazon, y cuál es la relación con sus vendedores, no olviden, de verdad, escribirme a mi Instagram, arroba joananaoficial, se les quiere montones, y gracias por regalarme eso tan valioso, que para mí es un pedacito de su tiempo, mil gracias, bye bye,